Bueno, todavía estamos riéndonos todos aquí en el estudio de que el compañero presentó con esa seguridad que Jim Suriel iba a presentar los deportes. Él va a tener que hablar de deportes, ya se dijo. Bueno, él lo que sabe es del tiempo, así que Jim, habla del tiempo, no hables de deportes. Muchas gracias a la Rosina Juan Carlos. Vamos a hablar un poco de deporte, ya que también en el Centro Olímpico estará registrándose una alta temperatura en el transcurso de esta tarde. Hasta ahí los deportes. Pero ahora vamos con el pronóstico del tiempo en sentido general, ya que van a continuar las temperaturas elevadas en casi todo el territorio dominicano durante las próximas 24 horas. Pero este calor va a permanecer en pronóstico en lo que resta de esta semana laboral y también para el fin de semana. Recordemos que la proyección para este año es que las temperaturas cálidas permanezcan en la región del Caribe, incluyendo la República Dominicana, hasta finales de noviembre. Así que vamos a tener mucho calor para rato en nuestra zona de pronóstico. En tanto, en el día de hoy no hay ningún fenómeno atmosférico de importancia en nuestra zona de pronóstico. Únicamente los vientos del este sureste se han encargado de arrastrar algunos fragmentos nubosos que llegan hasta el territorio nacional, pero no han provocado lluvias de importancia. Para mañana tendremos la cercanía de una onda tropical que ahora está ubicada al este sureste de Puerto Rico, pero no traerá mucho contenido nuboso. Por lo tanto, en el territorio nacional no se sentirán los efectos de este sistema tropical en las próximas 24 a 48 horas. Pero para el fin de semana, debido al intenso calor que está afectando el panorama climático dominicano, podríamos experimentar algunas lluvias, sobre todo hacia la cordillera central, pero también hacia el Cibao, el noreste y asimismo también hacia el sureste, incluyendo la zona metropolitana de la capital. En las próximas 24 horas el cielo parcialmente nublado, el intenso calor en todo el territorio dominicano y posibles chubascos dispersos, muy dispersos, de corta duración hacia algunas localidades del sur. En el sureste del territorio nacional, pero también así hacia la región del Cibao y también hacia el noreste. Por ejemplo, a esta hora tenemos en la capital temperaturas de 33 grados centígrados, pero la sensación de calor por el mismo contenido de humedad que hay en nuestra zona de pronóstico se eleva hasta 43 grados Celsius. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución, ingerir mucho líquido y no exponerse directamente al sol, por lo menos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Así seguiremos para el transcurso de esta tarde, con el cielo parcialmente nublado en casi todo el territorio dominicano. Bueno, incidencia solo de chubascos aislados hacia los sistemas montañosos por el mismo intenso calor, los efectos locales y la brisa del este, pero serán insignificantes. Nada, pero muchísimas gracias, Jim. Y en cuanto a los deportes, también en el estadio Cibao va a haber mucho calor. Muy bien, está muy bien. Gracias. Buena la corbata. A ustedes.